...a divertirse el día de hoy en este bonito programa. Queremos que baile la Cholodrín, el Bocho, el Chaputín Colorado. Ya está bailando por ahí el Pirata Bailarín también que está con nosotros. Vámonos con dos temas, señores. Hoy con Pirata, irá nomás mi Bocho. Graba la Gallo. Sonidero Salguito de Guerra. Irá nomás. ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito lloro en la corrión! Suscríbete a Publicidades Peña, el YouTube Sonidero, número uno de Hidalgo. ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Qué bonito tema! ¡Mira nomás! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonito tema! ¡Mira nomás! Yo me enamoré de una linda mujer. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué bonita canción, señores! ¡Qué bonita canción! ¡Y así la bailamos! Yo te conozco el vero, pero, 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 julia, pelo sonidero. Julián Ramírez Sonido Pirata Yo me enamoré de una linda mujer Con labios tan hermosos que salen a miel Ojos de lucero como el manantial La linda figura es sensacional Es como una diosa Brindar por el amor, sufrir por el dolor Pirata por siempre el mejor Uno, dos y tres Bailando con piratas Una y otra vez Fight my lead Maracal Guadalupe La peluquería del maíz Siempre por siempre Leal, real, real Leal de tu piel es mi amor Vamos a bailarla Eh, 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 eh Tira nomás Vamos a bailarla Tira nomás Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Bueno mis amigos Vámonos con una canción más Porque nos vamos con sonido Libertad Latina Después de este temita Así es que Vamos a bailar señores Bochito, Cholodrina Grábale gallo Vamos a bailarinos con una canción ¡Gracias!